Sí, señor, exactamente. Ahí tenemos la cámara ubicada ahora en el auto del Tavo Verna. ¿Cómo se quedó Lalo Ramos? Lamentablemente hemos cambiado la cámara. Está colocada en el auto del Tavo Verna. También vamos a tener seguramente el auto de José Luis Di Palma. Ya enseguida vamos a tener la... Ahí estamos. También el auto de José Luis Di Palma, ubicada la otra cámara. Ya están dando orden de que comiencen a girar los vehículos. Ahí comienza a avanzar un poquito. Todavía no salen los de adelante. Cristian Ledesma allí adelante es empujado, fíjate. Empujan el auto de Cristian Ledesma. Ya se puso en marcha y ahí van. Ahí transitan los primeros metros. Van saliendo todos los vehículos. Y entonces vamos a ir preparando ya este ordenamiento de partida para que usted comience a meterse en esta nueva final. Atención, porque quedan luego de esta carrera dos más. Los circuitos serán los de La Plata y Olavarría para cerrar el campeonato. Para cerrar este torneo que lo tiene en la punta a Guillermo Orteli, que va a estar el martes en el café para firmar autógrafos, pero que atención, tiene una gran posibilidad ahora en la final, aquí en 9 de julio, para sumar más puntos aún. Mirá que toma Bárbara. Pasamos con el helicóptero y con la cámara por arriba de los automóviles. Vamos inmediatamente con esta grilla de partida. Vamos con la grilla para esta final aquí en 9 de julio. En la primera fila están largando Rafael Tavo Berna, el último ganador en Paraná, y el pato Juan Manuel Silva. La segunda fila va a ser para el gurío Omar Martínez y Fabián Acuña. En la tercera línea largan Luis Minervino y Luis Belloso. La cuarta fila va a ser para el Pichi Iglesias y Emilio Satriano. En la quinta fila largan Gustavo Tadej y Hugo Redolfi. La fila 6 es para Carlos Oculovich y Roberto Videle. En la fila 7 están largando Guillermo Orteli y René Zanatta. La fila 8 es para Raúl Cinelli y José Luis de Palma. En la fila 9 largan el Pepe Larraudé y Rubén Salerno. Fila 10 para Guillermo del Barrio y Leandro Ferraris. En la fila 11 largan Mario Gairó y Roberto del Bó. En la fila 12 largan Tito Urreta Vizcaya y Claudia Alonso. Fila 13 para Armando Cianca Aglini y Cristian Satriano. En la fila 14 largan Mario Gómez con el Torino y Luis Miraldi. Fila 15 para Facundo Gil Vizela y Nelson Oña Tibia. Fila 16 es para Diego Ponte y Eduardo Nicieza. En la fila 17 están largando Pedro Dumic y Juan Carlos Di Marco. En la fila 18 largan Huguito Lepaile y Luis Di Palma. Fila 19 para Guillermo Tambucci y José Luis Firmani. En la fila 20 largan Pablo Rafugui y el Chueco José María Romero. En la fila 21 Carlos Loazas y Juan Carlos López. Y en la fila 22 Marcelo Vizcarra y Raúl Cháver. Muy bien, ahí está entonces ya ordenado esto que va a ser el espectáculo que tenemos ahora por Canal 13. Ya tenemos a los autos allí, muy cerquita del semáforo. Digamos atentamente lo que pueda llegar a pasar en el comienzo de la carrera y en todo su desarrollo. Recordamos cuántas vueltas deberán completar los pilotos para totalizar esta nueva final, Daniel. 21 serán las vueltas de esta final. De acuerdo, ya tenemos a los autos avanzando. Ahí está el semáforo presentado en pantalla en esta ventanita. Van avanzando desde el auto de José Luis también lo vemos. La recta principal, se va el Payscar, van a alargar. Veremos si puede el Tavo, si puede el Pato. Ahí vienen los dos hombres que largan en los primeros lugares. Ya se va acercando el lugar, se va a prender el semáforo en verde. Atención, va a comenzar. Ahí está, ahí está comenzando la carrera. A ver, me parece que el Pato, el Pato, el Pato lo vemos desde el auto del Tavo. Pero el Tavo, el Tavo, por adentro va doblando adelante. Va peleándolo, peleándolo, peleándolo. De ahí nomás lo vemos como desde afuera, como por afuera. Van doblando dos autos que se fueron. Dos autos, tres autos que se fueron. Me despegaron a los carteles. José Luis también, uno de ellos. Hay bandera roja, hay bandera roja. Se detiene la competencia, quedaron muy mal ubicados. Uno es de Del Vaux. Del Vaux quedó ahí abajo del cartel. Los otros dos no los pude llegar a ver. Vemos ahora cómo siguen transitando todos. El Tavo también estaba retrasado. El Tavo quedó allí retrasado. Lo que quiere decir que va... Mirá el Pato Silva. El Pato quedó allí encajado. Hay bandera roja, todo se va a alargar de nuevo. Se deben haber tocado los dos, el Pato Silva y el Tavo Verna. Porque el Tavo estaba retrasado, el Pato estaba afuera. Y con una marca en la parte trasera derecha de su auto, un neumático en la parte del Pato Silva. Ahí lo estamos viendo, la marca, justamente el auto del Pato Silva. De acuerdo. Con bandera roja, si no es importante. Bueno, ahí está Cinelli. También está Salerno. A ver, vemos el auto del Tavo Verna, aparentemente está bien. Vamos a ver si puede salir el Pato, porque puede llegar a ubicarse nuevamente en el lugar de partida. A ver si lo pueden sacar, porque puede llegar a ser de la partida nuevamente, si es que llega al punto de largada. Se va a demorar todo un poco esto. Una lástima este problema, este toquecito en la parte de atrás del grupo que venía avanzando. Y también en la punta. Cuando, mirá, habían quedado el Buri Martínez y Pabiana Acuña adelante, el Pejerrey Belloso. Ahí también Patita Minervino, Pichi Iglesias, Emilio Satriano. Ahí va Sil, mejor dicho, ahí va Verna, que va a tener que ubicarse, ahí lo vemos desde adentro. Verna que va a poder ubicarse nuevamente en la primera fila, porque vuelve todo a cero. Ahí lo tenemos otra vez desde arriba. A ver, estamos analizando. Ahí van doblando los dos juntos. Ahí se toca, mirá, ahí está, ¿ves? Zanatta pareciera que se cruza adelante, o hay un toque. Y después viene Salerno y les pega también. Ahí está. Cientos estos autos. Y adelante. Ahí está, ¿ves? Desde el auto vamos viendo qué pasó. Cuando van doblando en la segunda curva, también un toque entre los dos, ¿eh? También se produce el toque entre los dos. El Tavo Verna y el Pato Silva. Se tocaron, los dos venían doblando juntos en la segunda curva del circuito. Esta fue la circunstancia. El que llevó la mejor parte fue el Tavo, que está para alargar. Vamos a ver si tiene alguna complicación. Enseguida estamos desde el punto de partida para ver antes de que larguen y para poder ver los autos cómo quedaron. A ver si están sacando a Silva también. Luego vamos a estar viendo. Ahí están tratando de empujar el auto del Pato con un cuatriciclo para ver si pueden colaborar para sacarlo de ese lugar. Un lugar complicado. Trabajan. Bueno, a ver si viniera alguna grúa rápido. En dos segundos lo sacan. Así quedó la trompa del auto de Salerno. Dale, Andrés. ¿Viste algo, Gurí? Luego que se le cruzó el auto a Berna y salió para afuera y bueno, cuando vio para afuera lo agarró a Silva. ¿Cómo manejaste la alargada? ¿Cómo fue para vos? ¿Fue normal? ¿Iban rápido? ¿Se vio bien el semáforo? No, bárbaro. Veníamos despacio. Se largó bien. Bien. La primera explicación del Gurí Omar Martínez. También está Fabián Acuña. Y no ha llegado a este lugar, por lo menos a este sector, aquí en la primera parte de la alargada. Ni el auto del Tavo Berna y obviamente tampoco el auto del Pato Silva. Bueno, el Pato, te cuento, el Pato ya está saliendo, ya salió, ya colocaron la trompa, se subió la acompañante y ya está por salir para allí. Ya está por salir para la alargada. El Tavo tiene que estar por ahí también, ¿eh? Bueno, claro, nos quedamos mirando este múltiple toque allí. Ahí adelante a ver qué pasa. Ahí vienen, ahí vienen. Mirá, mirá cómo vienen apretaditos y ahí se le cruza el auto. Mirá vos. Ahí está. Bueno, ahora sí. Pudimos ver concretamente qué pasó. Se le cruza el auto al Tavo. Primero la trompa para el lado de adentro, después se le va para el lado de afuera y le pega al Pato y lo manda afuera. Una goma rota en el auto del Pato Silva. Qué cosa, qué lástima. El Pato que viene buscando el lugar de alargada. Tendrán que cambiar el neumático. Yo no sé si puede haber algún otro tipo de problema. Pareciera que no, pareciera que el toque ha sido allí en el neumático cuando se fue a Berna. Y entonces puede ser que cambiando el neumático esté en condiciones de alargar. Sí, dale. Sabemos que están cambiando una goma en tu auto. Creo que fue Raúl Sinelli que cuando doblan currón me toca atrás. Pero son toques de carrera, no hay. ¿Tenía una impresión que alargaban como siempre pasa, y en especial aquí en 9 de julio, algo desordenado, medio rápido pasaron? No sé, la punta la hizo, ¿no? Yo largué bien, venía bien y fue un toque, un toque de carrera. Creo que como llego por afuera empiezo a cerrarme, ¿no es cierto? Y si tu un golpe en el guardabarro la trae, después la puso. Bien, gracias René. La explicación de René Zanata. Está José Luis Di Palma por acá, González Rauco. A ver qué le pasó a José, porque fue uno de los primeros desparramos que pudimos ver en esta complicada alargada. Andrés. Sí. Allí lo vemos al Tavo Berna en boxes, en la calle de boxes. Está José Luis Di Palma también. Identifiqué el auto. Voy con José y después corro al Tavo. Perdón, está Salerno también en boxes. Sí, dale. Bien, ¿qué pasó, José Luis? Mira, se tocaron sin él y Zanata. René salió para afuera y nosotros veníamos a la par de él y nos tocó. Fuimos un poco por el pasto, así que estamos reparando la trompa, que fue lo que se dañó. Bien, gracias. La palabra de José Luis Di Palma. Ya estamos, lo llamo en un instante, González Rauco. Bueno, de acuerdo. Distintos toques y roces. El Tavo está todavía allí, como podemos apreciar. Todavía no sale hacia el lugar de alargada, pero me parece que ya debe de tener todo en condiciones. A ver si viene el Pato, si ya está cerca de boxes o del punto de partida. El tema es si los autos pueden ir a boxes ante una detención de este tipo o tienen que ir al lugar de alargada. Allí viene el Pato Silva. Allí están llegando, mejor dicho, no están, está llegando el Pato Silva. Vamos a ver para dónde va. Sigue hacia la grilla. Avanza hacia la grilla. Allí va a tener que cambiar el neumático delantero derecho, el Pato Silva. Sí, dale. ¿Qué pasó, Tavo? ¿Por qué se tocaron? Por ahí rápido, porque él hizo una maniobra mala, a vos se te complica. ¿Cómo fue el toque? No se lo puedo decir, tiene que ver con televisión. Yo me tiro en la curva, él lo tengo por el lado de afuera. Cuando me quiero acordar, él por el lado de afuera, si no, yo entraba bien en la curva, creo. Pero bueno, fue un toque de carrera. ¿Qué pasa en el auto? No, se quedó en la dirección. La palabra del Tavo Berna. Bueno, de acuerdo. A ver si ya están, en un segundo estamos con el flaco Traverso antes de que se vaya del circuito. Ahí a ver si están cambiando el neumático en el auto del Pato. Están ya trabajando en este momento en el neumático. ¿Estás ahí, Andrés? A ver. En la calle de boxe, José. Ah, bueno. De acuerdo, de acuerdo. Avísame. Mientras tanto, a ver cómo se iba el flaco. Dale. Juan, ¿qué opinás de la sanción? Nada. ¿Se pierde el campeonato? Supongo que sí. Supongo que sí. ¿Esperabas una sanción así? No. No, no la esperaba. ¿Por qué no lo llevaron? Bueno, nunca se lleva. O sea, terminamos con una goma aparentemente pinchada, que después no era una goma. Cuando pasa la llegada, paro. Como tantos autos que paran. Pero bueno. Bueno, así hacía referencia entonces a la situación. El flaco Juan María Traverso. Allí están trabajando en el auto del Pato Silva. Y como yo le había dicho, ¿eh? Atención porque el Tabo Verna, con haber entrado a boxes, va a tener que largar. ¿Me escuchás, Andrés? Sí. Va a tener que largar el Tabo desde el fondo de la grilla. El Tabo Verna, también Salerno, si es que repara, van a tener que largar desde el fondo de la grilla. Porque cuando hay bandera roja, los autos deben detenerse en la pista. Yo no sé si esto lo habrá sabido, si habrá algún problema más importante. El Tabo todavía está detenido allí en la calle de boxes. Sí, dale, Andrés, dale. ¿Qué pasó, Pato Silva? ¿Cómo fue esta primera parte de la final? Bueno, estamos, estamos un pequeño cortecito de los muchachos que estaban allí en el sector de largada. Ya enseguida vamos a volver. El Pato iba a explicarnos concretamente qué había pasado en este toque que vimos desde el aire, que vimos a través de la imagen y concretamente en esa situación que le había, lo había llevado fuera de pista, había quedado encajado como ya vimos. El Tabo Verna, que evidentemente pierde una gran posibilidad. Y ahora a Agurín Martínez le queda la franja libre para largar desde atrás. Sí, Daniel. Mientras podemos ir viendo el campeonato como está después de las tres series que han corrido. Orteli, como dijimos, tiene ahora 11 puntos de diferencia sobre el traverso y posibilidades de escaparse aún más del flaco que no corre esta final. Tercero está Satriano, 145 puntos. Cuarto está Acuña con 138. Está quinto José Luis de Palma, 123. Luego Verna, 122 y medio. El Gurí, 121 y medio. Marcos de Palma, 117 y medio. Minervino, 109 y medio. Y él llegará el 105. Cuando veíamos justamente el auto de Verna, que allí lo están llevando, ahí están colocándole la trompa. Desde el auto del Tabo vemos, desde la cámara ubicada allí, cómo va a tener que ubicarse atrás. Bueno, han reparado el problema que haya habido. Se ve que había algún inconveniente más importante. Y entonces tuvo que ir al sector de boxes. Allí tenemos nuevamente la imagen, los autos que van doblando. Claro, aquí vemos el primer toque, los primeros fuera de pista. Y el Tabo Verna que viene allí peleando el auto con el pato por afuera. Se le mueve el auto, se va hacia afuera, la trompa y le pega al pato. Y también él hace este trompo. Bueno, así están entonces, dadas las circunstancias ahora. Ya están saliendo nuevamente. Comienzan a viajar, a cumplir nuevamente esta vuelta de Peixcar, para luego sí tener la largada. Ahora sí, definitiva. Esperemos sin toques de esta competencia final. Ahí van. Vamos a completar exactamente el detalle de cuántas vueltas deberán realizar ahora, Daniel. 19 serán los giros que tendrán que cumplir ahora, a partir de que se ponga el semáforo en verde. De acuerdo, la vuelta que dieron, más la vuelta ahora con Peixcar, evidentemente va descontando. 19 giros entonces de carrera de esta final. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Que ya tuvo alternativas y que seguramente también las tendrá. Esperemos sin toques, desde el momento mismo de la partida. Podríamos recordar de alguna manera cómo ahora van a estar ordenados ante la circunstancia de que el Tavo Berna ha quedado atrás, Daniel. Exactamente. Está Silva solo ahora adelante en la primera fila. En la segunda fila están los autos del Gurí Martínez y de Fabián Acuña, el Gurí sin nadie adelante. En la tercera fila están Minervino y el PGR y Luis Belloso. Creo que uno de los candidatos también, el Peje, va a ir a pelear adelante con el auto entero. Está alargando desde la tercera fila. En la cuarta fila el Pichi Iglesias y Emilio Satriano. Y en la quinta, Gustavo Tadei y Hugo Redol. Muy bien. Allí los autos que van avanzando y en un momento van a cumplimentar esta vuelta, esta vuelta de Peixcar para luego sí tener el comienzo de esta carrera. Allí vemos en estos primeros planos a todos los vehículos que van a ser de la partida. Estamos ahora sobre el auto del Tavo Berna. En el fondo de Largar en la primera fila ha quedado allí un arduo trabajo en espera. Al Tavo Berna, que está tratando de respirar lo mejor posible. Allí tenemos al helicóptero que va mostrando esta imagen. Los autos que van pasando por debajo. ¿Y qué me decías, Daniel? Que recordamos que de los que están largando, por lo menos en las tres primeras filas, el único que no obtuvo una victoria este año, que no ha ganado todavía en el trimocarretera, es el PGR y Luis Belloso. El resto, todos, se han adjudicado un triunfo. Por lo menos Silva, el Tavo Berna, que ahora está largando desde el fondo. Acuña, el Gurín Martínez y Minervino, todos han ganado. Ahí lo tenemos a José Luis Di Palma, que larga desde la octava fila. Ahí hace seña a quien viene detrás de él. Detrás de él viene Rubén Salerno. Salerno, a ver si reparó, no. No reparó, no. Entonces, hay otro auto que tiene que estar detrás de él. Detrás de él tiene que venir Leandro Ferraris, que tiene que largar un poquito más atrás. Allí tenemos a todos los vehículos ya llegando a la zona de semáforos. En un momento más, viene ahora con una relativa comodidad en el momento de la partida. Ahora no tiene con quién pelear el Pato Silva. A no ser que larguen muy bien desde atrás quienes están acechando a quien va a largar adelante, en este caso al Pato Silva, el Gurío Mar Martínez y Fabiana Acuña. Ahí volvemos al semáforo. Se van acercando todavía lentamente. La imagen para poder apreciar desde arriba, al lado de José Luis Dispalma va Raúl Cinelli. Allí tenemos a los protagonistas de la final del TC. Van a largar en un momento más. Se va a poner en marcha la final. Se va ya ahora sí el Payscar. Todavía regulando los automóviles. Van a comenzar a acelerar. Ya en un instante se va a poner en marcha. Allí van avanzando prácticamente sobre la zona donde cambia el semáforo. Ahí está. Ahí están acelerando. A ver, el Pato que trata de mantener la punta, que la mantiene. La lucha ahora se produce por el segundo lugar. Entre el Gurío Martínez y Fabiana Acuña. También por afuera trata de pasar el Pejerrey. Se va un poquito afuera. Toca la parte sucia, pero se mantiene. Va peleando con Patita. Mira, Ervino. Llegan a la segunda curva. Allí van doblando. Lo pasó el Pejerrey a Patita. Van doblando todos. Ahora fila india para las máquinas. Cuando doblan la primera curva plana. El Pato Silva acosado por el Gurío Martínez. Allí tenemos desde arriba el grupo que viene de atrás. Muy compacto. Los punteros que doblan en la segunda plana. Van a buscar la peraltada. Así es el orden. Cómo están ubicados hasta este momento. Y allí tenemos a los tres que se escapan. El Pato Silva, el Gurí Martínez y Fabiana Acuña en las primeras posiciones. Allí van llegando. Se manda el Gurí para afuera. El Gurí que quiere pasar la punta, pero el Pato. El Pato que frena por adentro. Mantiene el primer lugar para salir acelerando. Y vamos a ver el rendimiento de los motores en el momento de la aceleración. Cuando aquí vemos a Pepe Larrudé que viene pegado a la cola del auto de José Luis Palma. La recta. La recta para los pilotos. Vamos a ordenar ya todas estas máquinas que cumplen la primera vuelta. Primer circuito cuando el Gurí busca. Busca la punta del Gurí. Van llegando la chicana. El Gurí que se va a meter adelante. A ver si le alcanza. Sí. El Gurí Martínez es el puntero. El Pato que no afloja. Pero que va segundo. Y allí salen acelerando. Allí van los punteros de la carrera. Con el cambio de la punta. Luego de haber cumplido la primera vuelta, Daniel. Los compañeros en el TC 2000 están peleando esta carrera de TC. Adelante. El Gurí Martínez. Segundo está el Pato Silva. Tercero. Y se viene Fabián Acuña buscándolo al Pato en cualquier momento. Ahora se escapó un poquito el Gurí. Está cuarto Belloso. Quinto Mirerviro. Sexto Satriano. Séptimo el Pichiglesia. Sostado está Redolfi. Está el noveno Iglesia. El noveno Tadei. Décimo Kulovic. Un décimo Videle. Décimo segundo Orteli. Décimo tercero Sanata. Décimo cuarto Sinelli. Décimo quinto Cuselvis de Palma. De acuerdo cuando ahí tenemos nuevamente a los punteros a ver si el Gurí puede escaparse. Vamos a ver el tiempo de vuelta en este giro. Ahí se escapó. Ahí tomó un poco de distancia sobre el Pato Silva y sobre Fabián Acuña. Fabián que se... Oh, mira, mira el Pato. El Pato viene complicado. Lo va a pasar Fabián. Lo va a pasar sin inconveniente. Muy complicado. Venía sobre el Pasto. Vamos a ver si no quedó la trompa con Pasto. Pareciera que no. Pareciera que quedó limpia. Pero de cualquier manera viene complicado el Pato Silva. que quiere volver a pelear, pero en este caso en segundo lugar la recta principal en un momento así, Daniel. Puede que haya quedado desalineado después del golpe con el Tavo Verna. Vamos a ver qué pasa ahora cuando cumplan la segunda vuelta. Pegadito el Pato Silva que quiere volver al segundo lugar sobre Fabián Acuña. Lo pelea de esta manera el Gurí que aprovecha para escaparse un poco. Llegan a la frenada para la Chicana. Vamos a ver. Ahí están llegando el Ford y el Chevrolet. Pero el Chevrolet queda en el segundo lugar y se le viene al Gurí Martínez. Fabián Acuña muy cerquita sale del Gurí. El Gurí que mueve un poco la cola de su auto. Así salen el resto de los pilotos. Todos muy juntos todavía. Tenemos dos vueltas con estas posiciones, Daniel. El Gurí está ganando esta segunda Acuña. 57 centésimas. Tercero está el Pato Silva. A 80 centésimas del Gurí Martínez. Cuarto está Belloso, 1.23. Está quinto Satriano, sexto Minervino, séptimo Tadei, octavo Iglesias, noveno Redolfi, décimo Kulovic, undécimo Zanatta, décimo segundo Videle, décimo tercero Orteli, décimo cuarto Cinelli, décimo quinto José Luis Di Palma, décimo sexto Larrode, luego del Barrio Retavizcaya, Gairo, Ferraris, Alonso, Ciancaglini, Miraldi, del Bo, Cristian Satriano, Mario Gómez, Gil Biciela, Doña Tibia, Ponte, Iniciesa, los 30 primeros. De acuerdo, ahí tenemos la pelea por la punta. Quiere, quiere el de Tandil, quiere Fabián. Atención que el entrerriano lo ve pasar por un lado y para el otro. Lo quiere mantener la punta, pero lo ve ahí nomás, muy cerquita Fabián Acuña, intentando en cualquier momento superarlo. Vamos a ver, la lucha se plantea como siempre, como eternamente pasa en el TC, entre Ford y Chevrolet y a veces también con el Dodge. La recta, los torinos también quieren volver y hay muchos simpatizantes que quieren que vuelva la punta. La recta principal, como decía, ahí tenemos a los punteros de la carrera. Fabián que viene a buen ritmo, atención que viene pegadito al gurí como lo vemos llegar. A ver qué pasa en la frenada, lo vemos desde arriba, tomamos la distancia, tomamos la diferencia. Van doblando, viene bien Satriano, viene muy bien. Emilio Satriano a buen ritmo desde atrás, ya está encima del peje rey velloso. Sí, Daniel, ¿qué decías? El único que pierde terreno con respecto a los de adelante es el pato Silva. Al resto se le viene acercando y descontándole al puntero el gurí Martínez. Emilio fue el más rápido de la vuelta anterior. Anda muy rápido y bien su automóvil, hay que tenerlo en cuenta. Allí tenemos a los cinco primeros, allí vienen en la primera plana. Pichiglesia va comandando el otro grupo. Vamos en instantes a completar más clasificador. Pero allí tenemos a Tadej pegadito, a Pichiglesia lo va a buscar a ver. No puede buscarlo porque Pichiglesia dobla adelante en la segunda plana. Y ahí tenemos la lucha otra vez. Tocó la parte interna. El auto de Fabián Acuña en la pelea para tratar de que no se le escape el gurí. Me parece que allí perdió algo de ritmo el auto de Fabián y se le escapó el gurí. Vamos a ver si definitivamente o no. Gurí que dobla en la última curva. Va a salir en la recta principal, pelea el auto. Lo tiene que pelear para sacarlo de de allí. Se le acerca Fabián cuando se va Juan Carlos López. Y el otro auto era de Vizcarra. Juan Carlos López y Vizcarra. Los dos autos que se habían despistado. Cuando tenemos a los punteros cumpliendo esta vuelta. Ahí se quedó Minervino. Se quedó Patita Minervino. Abandona la carrera. Pasan los punteros. Cuatro vueltas, Daniel. Él había dicho, era un año para olvidar. Hoy también tiene una jornada para olvidar Patita Minervino. Que no puede sumar ahora la final. El gurí Martínez está ganando. El segundo es Fabián Acuña que está a 38 centésimas. Está tercero el Pato Silva a un segundo exacto. El cuarto es el PGR Belloso, 1'29". Ahora el gurí hace diferencia con respecto al resto. Quinto está Satriano. Está sexto Iglesias. Séptimo Tadei. Octavo Redolfi. Noveno Zanatta. Y décimo Carlos Oculovic. Atención porque traen un ritmo realmente interesante. 1'37". Están haciendo la vuelta. ¿Cuándo ahí va? Ahí va, ahí va. Javier Acuña. Ay, parecía que se metía. Parecía que se metía, pero no lo pudo hacer. Intentó permanentemente. Lo trae. Allí muy ajustado al gurí Martínez. Muy presionado. Mire qué imagen desde el helicóptero. Vamos al ritmo de los punteros. Ahí van acercándose a la frenada de la horquilla. Van llegando a este sector. La toma bárbara para poder apreciar cómo vienen peleando el Ford y el Chevrolet. Ahí sale pegadito. Pegadito, pegadito. Van a tomar la recta. Ya vienen en ella. Detrás el Pato Silva y el Pejerrey Belloso. Un poquito más atrás Emilio Satriano. Luego el Pichi Iglesias siempre delante de Tadei, que viene cumpliendo muy buena tarea. Lo mejor hasta ahora en una final. Aquí pasaron cumpliendo cinco vueltas, Daniel. Casi la misma vuelta entre el gurí Martínez y Acuña. Están a 37 centésimas. Esa es la diferencia entre el primero y el segundo. Casi no existe. Están pegados Martínez y Acuña, el Ford y el Chevrolet. Atrás viene el Ford. El Pato Silva, que viene perdiendo algo de terreno. Luego Belloso, que también viene perdiendo terreno. El Pato está 1-0-1. Belloso 1-31. Está quinto Emilio Satriano. Sexto Iglesias, séptimo Tadei. Octavo Redolfi. No menos Zanatta, que viene descontando desde atrás. Décimo está Oculovic. Luego Videlecinelli. José Luis Di Palma. Hortelli está décimo cuarto. Y décimo quinto la Raudet. No puede haber desconcentración en el manejo del gurí. Porque no tiene siempre ahí nomás a Fabián Acuña, que le muestra la trompa del auto por todos lados. Para tratar de desconcentrarlo, el gurí va manteniendo bien la punta. Tienen todos mucho oficio los que van adelante. Y ahí están, saliendo del Curbón. Un lugar propicio para que Fabián intente meter el auto. A ver por afuera. Por adentro no pudo, porque el gurí trata de cuidar la cuerda. Pero la distancia es esta. La que vemos de costado. Van llegando al frenaje. Y entonces el gurí Martínez, que tiene la primera posición, va a doblar de esta manera. En la recta, ahí lo tenemos a Fabián Acuña pegadito. Detrás, no se le escapan mucho al Pato Silva, a el Peje Rey Belloso y a Emilio Satriano. Los cinco pasan cumpliendo otra vuelta. Se repite la misma circunstancia de la vuelta anterior. A ver, el Peje que se manda, el Peje Rey Belloso, que quiere pasarlo al Pato. El Pato que dobla pegadito. Se tocaron, se tocaron los autos, se rozaron. Quedó el Pato adelante. Es difícil el Pato Silva. El Peje lo intentó, no lo pudo pasar. Pelea todas y en todos los lugares. El Pato Silva y ahí va otra vez. Otra vez intenta el Peje, no. Ahora no puede. Allí lo tenemos doblando la segunda curva del circuito. ¿Cómo estamos con la posición de Daniel? Se mantiene la diferencia. Otra vuelta casi calcada del gurí Martínez y de Fabián Acuña. 1'37'46, 1'37'47 para Martínez y Acuña respectivamente. No se sacan diferencia. El tercero es el Pato Silva que viene peleando con el Peje Rey Belloso y perdiendo contacto con los de adelante. Quinto está Satriano que se viene encima. Ahí va, ahí va entonces. Ay, mira cómo se le movió. Se le movió un poco de con el autoalmurí. Atención, no sé si puede aprovechar, si le puede haber caído algunas vueltas. A ver si puede aprovechar. No, no pudo aprovechar, me parecía que podía haber caído algunas vueltas cuando se le fue de cola el auto al gurí Martínez que viene con lo justo. Con lo justo, manteniendo la punta porque siempre está ahí a la expectativa y peleando y presionándolo Fabián Acuña para cumplir la vuelta número 7. José Luis en el sector de boxeo es detenido, trabajando en su auto. La recta principal, otra vez el Peje Rey. Otra vez el Peje Rey Belloso. Ahora intenta por afuera el Peje, el Peje, el Peje. Ahí va, ahora sí está tercero el Peje Rey Belloso. A tenerlo en cuenta también que viene a buen ritmo el Peje que ahora va a ir a buscarlo Fabián Acuña, vamos a ver si logra acercarse a la posición de los dos primeros que van ahí nomás, muy cerca. Ya se le escapó al Pato Silva. Va el Peje Rey a buscar la punta de la carrera. Sí, dale Andrés. ¿Qué pasó, José? Están revisando una fallita en el motor. La palabra de José Luis de Palma. Abandonó Chabert y también estuvo detenido en boxeo. Coña Tibia penalizó Pablo Raffug. De acuerdo, allí vamos viendo cómo permanecen cerca los dos punteros y cómo el Pato viene, algo complicado. Por arriba de los pianos. Allí está Emilio Satriano. La expectativa también al ritmo de quienes vienen adelante. Vamos cuando podamos, Marcelo, a clasificar a todos los autos para tratar de ver a qué distancia viene cada uno. Ahí tenemos a los dos punteros. Ahí van llegando a la horquilla nuevamente. Ahí pasamos a los cinco primeros. Luego viene Pichiglesia, Gustavo Tadej. Se tira René Zanatta para tratar de pasar. Ya lo intentó en varias oportunidades y no consiguió superarlo. Mantiene su posición detrás. Las marcas del toque en la primera alargada. Después de René Zanatta está la máquina del Chaira Redolfi. Un poco más atrás viene Videle. Luego Zinelli, Oculovic, Pepe Larrode, Guillermo del Barrio, Guillermo Orteli, Mario Gairó. Bueno y así el orden de los que vamos viendo que van pasando cumpliendo esta nueva vuelta. Así Daniel. Quería contar justamente, ahí lo estábamos viendo, Altavo Berna que viene vigésimo quinto hasta el momento adelante del Torino de Mario Gómez tratando de recuperar posiciones. Cuando ahora le descontó a Acuña Martínez, también le descontó Belloso. Se le acercan segundo y tercero al puntero el Gurí que se le vienen de encima. De acuerdo, vamos a ver entonces qué situación nos plantea ahora la punta de la carrera. A ver cómo dobla el Gurí tratando de que no se vaya la cola. Fabián Acuña ya no está tan pegadito como en las primeras vueltas. Pero puede volver al ataque en cualquier momento, quizás dejando enfriar un poco el motor porque viajando permanentemente pegado. Cuando se queda Silva, se queda el Pato Silva. Abandona la carrera el Pato Silva. Abandona la competencia cuando venía ubicado en la cuarta posición. Y ahora se escaparon los dos. Ay, cómo se le mueve la cola al auto del Gurí. Viene complicado en ese sentido, pero no afloja el Gurí. No afloja, sigue acelerando y entonces le permite llegar a la frenada. En el primer lugar, pero atención, porque esta presión puede rendir sus frutos. Fabián Acuña tiene un muy buen auto. No puede acercarse el peje rey velloso a los punteros de la carrera. Vamos a ver cómo están las posiciones de diferencia y tiempo de vuelta cuando cumplen la novena vuelta, el noveno circuito de carrera en este momento. Novena vuelta, Daniel, dale. Faltan más de la mitad todavía de la carrera. Faltan diez vueltas más. El Gurí Martínez se mantiene adelante. Acuña está a 37 centésimas. Descontó, pero solamente dos centésimas. En esta oportunidad, tercero está el peje rey velloso. A uno sesenta y siete. Está cuarto, Emilio Satriano a dos ochenta y nueve. El quinto está Dey, en buen trabajo. Sexto está Iglesias. El séptimo, R.D. Sanata. Octavo, Redolfi. Noveno, Videle. Décimo, Cinelli. Undécimo, Larraudé. Décimo, segundo, del barrio. Décimo, tercero, está Gairo. Décimo, cuarto, Guillermo Orteli. Décimo, quinto, Tito Urreta Vizcaya. Ahí va, ahí va efectivamente del barrio que va avanzando en la carrera de a poquito. Ahí está, ahí está quien largó adelante y que ahora tuvo que largar desde el fondo. Me refiero al Tavo Berna que va tratando de avanzar. Ahí lo tenemos, estamos dentro de su auto. Va tratando, insisto, de avanzar desde atrás. Tratando de recuperar el mayor terreno posible en lo que va de la carrera. Ahí estamos en el auto del Tavo, que iba doblando en el fondo. Ahí vemos a Delbo, ahí viene Alonso, detrás Ian Caglini. Ahí lo tenemos a Miraldi. Ahí está el Tavo Berna, que sigue tratando de avanzar. Sí, dale. Okulovic detenido, cambia neumático delantero derecho. Y también está detenido con problemas de motor, Hugo Lepaile. Cuando Emilio Satriano se le mete al auto del PG Belloso. Y ahora Emilio Satriano avanza una posición. Está tercero Emilio. Tercero Satriano quedó cuarto el PG Rey. Atención con Tadej, que está ahí nomás también. Tadej viene haciendo una muy buena carrera. Se le va a mandar al PG Rey. Vamos a ver. Se está mandando por adentro. Lo quiere pasar, lo está pasando. Gustavo Tadej ya está delante del PG Rey y detrás de Emilio Satriano. Me parece que tiene algún tipo de problema el PG Rey Belloso. Porque se fue muy encima en los tiempos. Giró por encima del minuto 41. Cuando el resto lo hace por el minuto 37. Hay un auto que siguió de largo. No pudimos ver de quién se trataba en la chicana. René Zanatta, una lástima. También estaba haciendo un muy buen trabajo. Estaba séptimo René. Ahora perdió mucho terreno. Adelante el Gurí Martínez. Segundo Acuña. Medio segundo. Se escapó el Gurí. Ahora tercero Satriano. Cuarto. Ahora Gustavo Tadej. Cuando Tadej ahora lo pasó a Satriano. Qué ritmo tiene Tadej. Gustavo Tadej ya está tercero. Y en la búsqueda de la punta. Cuando recién llegó al TC hace muy poco. Gustavo Tadej, Daniel. Entra el PESCAR. Ahí vemos la bandera. Atención porque ahora se juntan todos y puede cambiar toda la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que entra el PESCAR. Hay PESCAR. Vamos a ver. Ahí está, mirá. Ahí está el auto de quién es. De Cristian. Un auto blanco. Ferrari, Cristian, puede ser. A ver. Está cruzado allí. Ahí está el auto de Cristian Satriano. El auto de Cristian Satriano. Está roto ese motor. Fíjate, se cruzó allí. Hay mucho líquido debajo del automóvil. Ahí PESCAR entonces. Ya pasan los dos punteros. Pasa el tercero. Ahora Tadej, la gran posibilidad de acercarse y que cuando se reinicie la carrera, los tenga ahí nomás a los dos punteros. Ha venido haciendo unas vueltas espectaculares. Gustavo Tadej andando realmente a un ritmo muy bueno. Y ahora entonces, a ver qué pasó. Ahí tenemos lo de Sanata. Siguió de largo, mirá. Siguió de largo. René no pudo doblar. Ahí está desde otro ángulo. Vamos a boxes. A ver, ahí está parando. Vamos a ver dónde está el inconveniente. A ver. Están cambiando el neumático trasero derecho. Será eso solo. A ver, PEG. ¿Qué pasa? Una goma, se pinchó una goma. Se pinchó una goma. La palabra de Luis Belloso. Aprovecha el PESCAR y sigue. De acuerdo. De cualquier manera lo van a pasar muchos autos al PEG. Que venía cumpliendo una gran tarea y cuando venía acercándose a la punta, allí comienza a pincharse el neumático y lo retrasa. Bueno, ahora lo tenemos hasta de ahí en tercer lugar. Dale, dale. Sanata en boxes, neumático delantero derecho en llantas. Lo cambian y va a seguir. Bueno, de acuerdo. También René Sanata con este problema. Por eso se pasó de largo René. Ahí tenemos a Sian Caglini también con otro neumático roto. También Sian Caglini siguió de largo y ahí está también Miraldi. Empezamos con los neumáticos otra vez. Ahora René Sanata está saliendo Miraldi que entra al sector de boxes, Andrés. Bueno, Sian Caglini y Miraldi con el mismo problema del neumático delantero derecho que llega destruido. En René Sanata también había una complicación en el radiador. Pero René sigue. Ya está en pista otra vez Luis Belloso. De acuerdo. Trabajo arduo en boxes. Mientras, ahí está el auto de Cristian Satriano que ya sacó de pista. Y entonces seguramente va a reiniciarse en cualquier momento la carrera. Vamos a clasificar, Daniel. Está ganando el Gurí Martínez. Está segundo Acuña. Tercero Tadey. Cuarto Satriano. Quinto Belloso. Sexto Iglesias. Séptimo Redolfi. Octavo Videle. Noveno Larraudé. Décimo Gairó. Un décimo del barrio. Décimo segundo está Guillermo Orteli. Décimo tercero Urreta Vizcaya. Décimo cuarto Ferraris. Décimo quinto Roberto Del Vó. Décimo sexto Alonso. Luego Berna, Ponte, Luis Di Palma, Mario Gómez, Sanata, Nicieza, Romero, Gil Bicela, Di Marco, Tambucci, Miraldi, Gianca, Glindy, Dúmic y Firman y los 30 adelante. De acuerdo. Ya hubo bandera verde como vimos. Lo que quiere decir que se va a reiniciar la competencia. Las últimas vueltas para completar las 19. Allí, ahí está justamente la mancha que quedó en el lugar donde tuvo el problema Cristian Satriano. Está pasando el Payscar justamente por allí. Y ahora lo hacen los distintos automóviles. Transitando esa zona. Por suerte no es en el radio de salida de giro. Pero algún auto puede pasar por allí. Que venga peleando con otro y tener algún tipo de inconveniente con los líquidos que han quedado en ese sector. De cualquier manera se va a reiniciar la carrera. Atención. Ahí están llegando al lugar donde va a reiniciarse la competencia. Vamos a ver ahora la lucha, la posibilidad. Allí los tenemos. Ahora el Tavo Berna también tiene la posibilidad de avanzar bastante. Orteli que viene allí. En el grupo. Recordamos entonces Martínez, Acuña, Tadey, Satriano, Iglesia, Redolfi, Videle, Larrudé, Gairo y del Barrio los 10 primeros. Hasta el momento. Vamos a ver qué circunstancias rodea el comienzo a través de la carrera. Atención. Se va a reiniciar. Van a volver a acelerar. El Gurique se abre. Allí están por reiniciar la carrera. Ya se va a poner el semáforo y entonces vamos a tener la posibilidad de ver otra vez la carrera. Ahí está. Otra vez en marcha. Otra vez en marcha. El Gurique siguió de largo. El Gurique siguió de largo. Atención. Está parando. El Gurique siguió de largo. Se no se acordó de que tenía que entrar por la chicana. Y el Gurique Martínez pierde una gran posibilidad. Creyó que estaba alargando. Esto ya no ha pasado más de una vez. Y entonces la gran posibilidad para Fabiana Acuña. Mirá cómo quedó y dónde quedó el Gurique detrás de Orteli. Ahí está el Gurique Martínez que paró y siguió. Pero de cualquier manera perdió una gran posibilidad. Ahí lo tenemos otra vez. Mirá. Ahí está. El Gurique va derecho. que para, pero de cualquier manera, por más que para, evidentemente, ya perdió su gran posibilidad. Y quedó retrasado. Esto por lo menos le permite que no sea sancionado, ya que paró y volvió a arrancar. Ahí tenemos entonces ya para ordenar otra vez la carrera. Ahora con una Acuña. Una Acuña que sacó una diferencia que puede ser decisiva. Mirá cómo viene Mario Gairó peleando con Pepe Larrudé. Allí está Videle adelante de ellos. Llegando estos tres autos a la horquilla cuando van a cumplir. Ahí tenemos el momento. A Berna y al Gurí peleando por una posición. Y ahí tenemos, insisto, la recta principal. Esta vuelta que se va a cumplir, sí, Daniel. Creo que le van a poner una penalización al Gurí Martínez por no haber hecho la chicana. Va a tener que pasar por el sector de los boxes. Bueno, de acuerdo. De cualquier manera se detuvo y volvió a arrancar el Gurí. Perdió muchas posiciones. Cuando allí tenemos, allí tenemos a los punteros. Bloquea Tadey para atrás. Ay, mirá, se fue un poquito afuera. Se le viene a Satriano. Se le viene a Emilio Satriano. Atención. Van saliendo el resto de los pilotos. Vamos a volver a la punta a ver qué pasa. Entre primero, segundo y tercero. Está Satriano ahí nomás de Tadey. Tadey que se complicó un poco al salir de la chicana. Se viene Pichi Iglesias también. Se viene el Chaira Redolfi. También muy cerca de ellos. Mientras que el puntero ahora está cómodo. Quien buscar a la punta de manera insistente. En el comienzo, quien no pudiera superarlo al Gurí. Ahora tiene delante de él absolutamente libre el camino. Totalmente expedito. Y en consecuencia, la posibilidad de hacer el radio y el tiempo de vuelta. Para no sacrificar el auto y el motor. Mirá cómo vienen aquí. Satriano Pichi Iglesias pegadito. Que lo busca, lo busca, lo busca, lo busca. Vamos a ver. Ahí están llegando a la frenada para la chicana. Cuando Juan Carlos López otra vez se va afuera. Juan Carlos López con este auto, con este Ford. Y van llegando al frenaje. Ahí se tocaron. Lo tocó. Lo tocó Pichi Iglesias. Venía bloqueado. Ahora flojó Pichi para dejarlo pasar. Se dio cuenta de la macana. Y entonces levantó para dejarlo pasar. A Emilio Satriano de nuevo. Volvió Emilio a su posición. Pichi también. Y ahí van. Ahora con el auto del Chaira Redolfi. Muy cerquita. Detrás todos muy pegados. Van pasando, cumpliendo la vuelta. Buen trabajo de Videle. Que está ahí nomás también. A ver. A ver esta lucha que viene planteándose en el ingreso de la chicana. Ahí están. Videle, Larrudé, Gairo. Ahí viene el gurí tratando de recuperar. Vamos a confirmar si es que tiene que pasar concretamente o no, Daniel. Por el sector de boxes el gurí. Ahí están pasando los autos. Cuando vemos el momento del toque. Venía muy fuerte y bloqueado. El auto de Pichi Iglesias le pega a Emilio. Y después le deja recuperar la posición. ¿Sí, Daniel? Ya le mostraron. Esta es la primera oportunidad que le muestran la penalización por el gurí Martínez. Que tiene que pasar por el sector de los boxes. Bueno, de acuerdo. Sí, dale. Hay tres autos en boxes por el problema de las gomas. Uno es Alonso. El otro nuevamente Sokulovic. Y está Luis Rubén de Palma también por ese mismo tema. De acuerdo. Con inconvenientes en los neumáticos. Están sufriendo este tipo de problema varios automóviles. Ahí estamos en el auto del Tavo Berna. El auto del Tavo que a ver cómo está ubicado hasta el momento, Daniel. Está décimo tercero del Tavo Berna. Ahí cómo vienen dándose. Ahí atrás el gurí Martínez que trata de recuperar. Gairo que sigue peleando con el auto de la RUD. Se manda del barrio. Quiere pasar Urreta también. El gurí que va a tener que ingresar al sector de los boxes. No sé si con toda esta lucha se habrá visto la penalización. Ahí va el Tavo Berna. Lo va a pasar a Tito Urreta Vizcaya. Ahí está pasándolo en este momento. Lo supera Urreta Vizcaya sobre el recta principal. Y ahí va avanzando el Tavo Berna cada vez más. Berna ahora está décimo primero. Cada vez más adelante. Cuando el gurí sigue avanzando en la lucha. En el fragor no lo ha visto. Cuando ahí, mira, mira cómo se mete el Tavo. Se metió el Tavo Berna. Y está delante de Pepe Larrudé. Avanzó otra posición. Está décimo. Ya está décimo. Se viene muy rápido para adelante. El Tavo Berna lo ayudó el tema del Pepe Car. Ahora está recuperando las posiciones que había perdido cuando tuvo que largar desde el fondo de la grilla. Largó la posición 44. Ya está décimo. De acuerdo. Hortelli viene allí penando con un auto que no rinde demasiado. Pero de cualquier manera tratando de mantenerse dentro de este grupo. Está ubicado décimo tercero hasta ahora. Ahí está Gustavo Tadej. Que en un momento parecía que se venía con todo para adelante. Pero ahora se ha estacionado su rendimiento. Y entonces está ubicado allí en la segunda posición. Manteniéndose en el segundo lugar. No pudiendo acercarse a la máquina de Fabián Acuña. Pero de cualquier manera con un gran trabajo. Ahí estamos en el auto del Tavo. El Tavo que ahora busca a los de adelante. Vamos a ver si los puede alcanzar. Tiene un ritmo bárbaro. Si el Tavo no hubiera tenido el inconveniente. Y no se hubiera detenido en la calle de boxes. Podría haber estado sin duda peleando la punta. Ahí viene el puntero. Fabián Acuña. Ahí viene el segundo. Tratando de sacarle una vuelta a Alonso. Viene Gustavo Tadej. Ahí está justamente. Sobre la recta principal. Tercero Satriano. El cuarto que es Pichi Iglesias. El quinto Redolfi. El Gurí Martínez que sigue sobre la pista. A ver si le siguen haciendo la indicación al Gurí. O si le avisa su box. Para saber que tiene que ir al sector de boxes. Ya lo vamos a confirmar en un instante. Mientras clasificamos Daniel. Acuña está ganando. Está Tadej a 3'42. Tercero está Satriano a 4'26. Cuarto está el Pichi Iglesias a 5'69. Está quinto Hugo Redolfi. Sexto el Gurí Martínez que tiene que perejir. Finalizar. Séptimo está Videle. Octavo está Gairó. Noveno del Barrio. Décimo está el Tavo Berna. Undécimo el Arraudé. Décimo segundo Retaviscaya. Décimo tercero está Orteli. Décimo cuarto del Bo. Décimo quinto el Pejerrey Luis Belloso. De acuerdo. Ahí lo tenemos en este momento. El Gurí Martínez que lo pasa al Chaira Redolfi. Y que va avanzando rápidamente. Intentando volver a la punta. Me importaría saber entonces. Andrés. Si le han avisado de su box. Si tiene en contacto. Si vio la indicación el Gurí. Que le están haciendo de que debe detenerse. La van a tener que ver. Porque si no van a tener que sacarle bandera negra. De acuerdo. Vamos a ver. Sí, dale, dale. Willy sabe el Gurí Martínez que tiene que parar. Por lo menos que tiene que penalizar. Va a decidir el contobastrar. ¿Cómo? Va a decidir el contobastrar. Bien. La palabra de Willy Garofalo. De acuerdo. Entonces ya sabe el Gurí que tiene que detenerse. De cualquier manera viene un ritmo bárbaro. Ahí tenemos a los punteros. Ya van pasando frente al control. Van cumpliendo otra vuelta más. 17 giros. Estamos. Señoras y señores. A dos del final. El Tavo. Que se manda con todo para pasarlo del barrio. Que ya lo pasa. Que auto tiene el Tavo Berna. Ya lo pasó a Guillermo del barrio. Que se va retrasando. Mejor dicho. Que va perdiendo esta posición. Sobre el Tavo Berna. Que ya va avanzando ahora. Sobre Mario Gairó. Que está delante de él. Vamos a ver. En esta última parte. Hasta dónde puede llegar el Tavo. No sé si es que Acuña está regulando. O Tadell. Le descontó mucho. Pero Acuña giró por encima. El minuto 38. Minuto 38. 22. Para ser más preciso. Tadell lo hizo. El minuto 37. 46. Le descontó 75 centésimas. Y ahora la diferencia entre primero y segundo. Es de 2.66. Tercero está Emilio Sastriano. Que pierde terreno. Lo mismo que el Pichi Iglesias. Los únicos dos que están girando en el minuto 37. Ficaste. Son Tadell y el Gurí Martínez. Los demás están por encima de este tiempo. Tadell se viene con todo. Pero seguramente estará regulando Fabián Acuña. O no. Estará tratando de regular la carrera para evitar cualquier sorpresa. Ahí vemos a los de atrás. Que vienen muy apretados. Pero vamos a volver a la punta para saber concretamente qué pasa en esta vuelta. Ahí va Acuña. Va a salir en la recta. Qué pasará en la lucha. Ford Chevrolet y los ganadores hasta el momento. Las carreras que han ganado cada uno. Vamos a ver. Todavía no está definido. Pero van a entrar en la última vuelta. Último giro para Fabián Acuña. Último giro para Tadell. También para Emilio Satriano y para Pinchiglesias. Para el resto de los pilotos. Daniel, ¿qué decías? Que ahora se acerca con esta victoria. Por lo menos por ahora Fabián Acuña. Está dando una victoria más al Chevrolet. Ocho para Ford. Seis para Chevrolet. En lo que va de 1998. De acuerdo. Ya tenemos a Fabián Acuña. La distancia entre primero y segundo es esta. Ahí viene el resto de los pilotos. Sigue. Sigue. Y evidentemente ya va a recibir la bandera cuadros. El Gurí Martínez que no se detuvo en el sector. Mejor dicho. Que no pasó por el sector de boxes. Allí está el puntero de la carrera. Se viene el final. Se viene la bandera cuadros. Fabián Acuña que quiere repetir. Entonces en este año 1998 triunfo. Allí está el de Tandil. Que va a la bandera cuadros. Que va a conseguir acortar. Con respecto a los triunfos de Ford. Por los triunfos de Chevrolet como decíamos. Allí está. Los últimos metros para Fabián Acuña. Los últimos metros también para Gustavo Tadell. Que es el segundo. Y que pudo acortar. Pero no en la última vuelta. Donde este auto fue un poco más rápido que el segundo. Sí Daniel. La última victoria había sido el 22 de marzo del 98. En La Plata este año. Esta es la décima victoria de Fabián en el TC. Atendido en este caso por los hermanos Bozone y Chispa Uranga. Ahí viene Fabián Acuña. Ya está el triunfo. Ya está en el bolsillo. Ya está en Tandil. Va a ganar Fabián Acuña. Va a ganar. Ganó. Ganó Fabián Acuña. Segundo Gustavo Tadell. Tercero Emilio Satriano. Con ellos se completa el podio. Clasificamos el resto. Rápido Daniel. Acuña, Tadell, Satriano. Los tres primeros. Cuarto Iglesias. Quinto Elburi Martínez. Sexto Redolfi. Séptimo Gairó. Octavo Bernal. Noveno del barrio. Y décimo La Raudet. De acuerdo. Vamos entonces rápidamente. Ya largó Turismo Carretera. Historia de una pasión. Con todo el TC. Muy bien. Ahí tenemos. Ahí tenemos la clasificación. Los ganadores. Vamos a poner punto final para Calalt 13. Pero vamos a seguir. Para Tice Max. Para todo el país. Se cerró una carrera espectacular. Una carrera sensacional. Y ahí van llegando los ganadores. Gracias Canal 13. Seguimos por Tice Max. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!